¿Alguna vez han sentido que se ha pasado un día en el que no aprendimos nada, no aportamos nada, aparentemente solamente perdimos el tiempo, no tuvimos una conversación interesante, no fuimos capaces de disfrutar una buena comida o un buen momento en ese desayuno o en esa cena? Esos días que son más perdidos que incluso grises. Bueno, hoy quiero que me acompañen con esta reflexión que nos invita a vivir la vida, se llama Vive la Vida y que tiene ideas sencillas, pero que son justamente por sencillas que nos enriquecen más. Soy Mariano Osorio, compartan estas reflexiones y gracias por acompañarme en el espacio de las mejores reflexiones del mundo. ¿Comenzamos? No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras son capaces de ayudar a cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Sí, sé que suena una enorme obviedad, y entonces, ¿por qué no hacemos conciencia en ello? Si es tan lógico. Aunque el viento sople en tu contra, la poderosa obra continúa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, que es el silencio o la indiferencia. La mayoría vive en silencio, un silencio espantoso. No te resignes. Haz de esas palabras un momento de motivación personal. Despiértate por la mañana. Cambia la actitud. Genera un chip distinto que te permita entender todo lo bueno y valioso que sí está a tu alrededor. Y después empieza a generar esos pequeños, pero significativos cambios que te lleven a un mejor lugar del que te encuentras hoy. Yo estoy seguro que este mensaje ha sido capaz de impactar a más de una persona por una idea sencilla y simple. Pues esa idea le hace que después de estos escasos tres minutos, tenga la posibilidad de ser un poquito mejor. Un poquito mejor de lo que era cuando apenas estábamos comenzando a compartir este mensaje. Son las mejores reflexiones del mundo. Esas que se generan dentro de tu conciencia y dentro de tu corazón. Soy Mariano Osorio. Piensa positivo. Compártenos. Música Música Gracias por ver el video.